Maru Campos, exdiputada local en Chihuahua y exdiputada federal y expresidenta municipal en la capital del estado de Chihuahua, donde además se religió en 2018, es militante del Partido Acción Nacional. A principios de abril de 2021 fue vinculada a proceso por cohecho en relación con la nómina secreta de César Duarte. De acuerdo con la investigación, Campos habría recibido más de 9 millones de pesos entre 2014 y 2016 por sobornos del entonces gobernador. También enfrenta cargos por supuestos sobornos de proveedores del ayuntamiento durante su gestión como alcaldesa. En 2016, cuando Manlio Fabio Beltrón era dirigente nacional del PRI y César Duarte gobernador, se acordó el desvío de 247 millones de pesos del erario de Chihuahua para destinarlo a campañas del PRI con plena impunidad. El caso, conocido como Operación Zafiro, se refiere a la triangulación ilegal de recursos federales del Fondo para el Fortalecimiento Financiero, Fortafin, entregado a gobiernos estatales y después a campañas del PRI nacional. Se repitió en otros estados e implicó al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray Caso y al expresidente Enrique Peña Nieto y a Manlio Fabio Beltrón. A ocho años del escándalo, Beltrón será el senador de la República sin bancada tras ser expulsado por el PRI de Alito. Por su parte, César Duarte goza de libertad en Chihuahua tras la llegada de Maru Campos al gobierno de la entidad. Incluso se le ve impunemente en fiestas y reuniones. A solo cuatro meses de iniciada la administración de Maru Campos, el 15 de febrero de 2022, el gobierno de Chihuahua canceló 34 millones de pesos de adeudos fiscales de hidroponía de Parral S.A. de C.B., que pertenece a la esposa de Duarte, Berta Olga Gómez Fong. La empresa fue identificada como canal para desviar millones de pesos de recursos públicos al ex gobernador, quien enfrenta acusaciones de corrupción y peculado. Para el 2 de junio de 2022, cuando Duarte fue entregado a las autoridades mexicanas a fin de ser extraditado a nuestro país, la cancelación millonaria de sus adeudos ya se había consumado. Duarte regresaría a México meses después con la tranquilidad de que sus adeudos habían sido perdonados y que la justicia de Chihuahua estaba de su lado. Ella está prácticamente, ya le cedió toda la Fiscalía General del Estado a César Duarte de nuevo. El Poder Judicial se lo ha regresado, al menos la presidencia del Poder Judicial al ex gobernador. Y muchos cargos en el gobierno de María Eugenia Campos, muchos de esos cargos tienen que ver con excolaboradores de Duarte. Aquí se conoce como el maruduartismo. Informe Capital